Editorial de Diario de Chiapas Existe un serio temor por lo que pueden pasar en el futuro de Centroamérica ante este shock en el que se han involucrado tanto la economía como otros factores, como el social y el político. Situación que se observa, pueden ser detonantes de un mayor impacto inflacionario en la vida futura de esta región y que inevitablemente lleve al deterioro e impedimento de su entendimiento en toda Latinoamérica. De acuerdo con los analistas del BOFA, el panorama macroeconómico se está deteriorando rápidamente y podría empujar a la economía de Estados Unidos a una recesión a medida que la Reserva Federal endurece su política monetaria para controlar la inflación creciente. El shock inflacionario empeora. El shock de tasas apenas comienza. El shock de recesión se acerca, así lo aseguró el estratega jefe de inversiones de BOFA, Michael Hartnett, y agregó que en este contexto el efectivo, la volatilidad, las materias primas y las criptomonedas podrían tener un rendimiento superior a los bonos y acciones. Con lo que respecta a México, el Banco Interamericano de Desarrollo manifiesta que México será el país más afectado en Latinoamérica y el Caribe por los diversos shocks que se enfrentan en el mundo, tales como el conflicto entre Rusia y Ucrania y las presiones inflacionarias. Dentro de Latinoamérica, precisó el organismo, Brasil va a ser el país que resulte menos afectado por los anteriores motivos, ya que dicha economía tiene mayores vínculos comerciales con países europeos que con Estados Unidos. Por ello, anticipó ese país se podría beneficiar principalmente de las materias primas. Los responsables de la política monetaria habían señalado que se producirían subidas más lentas después de las fuertes alzas de principios de año. Hasta ahora, esto no ha servido para frenar los precios, ya que la inflación anual también se ha disparado, empujada por los precios de los alimentos y el costo de los combustibles. Una mezcla volátil que está provocando airadas protestas en Perú y obligando a los líderes políticos a tomar medidas.